Despertar el amor Y vivir a su lado y comer de su mano y besar es sentirse vivir Y estrecharlo en tus brazos y luego besarlo y sentirlo en el alma es vivir Y lavarle la cara y fundirse con él y adueñarse de él es vivir Adueñarse de él es vivir Despertar el amor Sorprenderte de él Arriesgarte por él es vivir Despertarte con él Escaparte con él Enfrentarte con él es vivir Enfadarte con él, ser mendigo por él, arrastrarte por él es vivir Y vivir a su lado y comer de su mano y besar es sentirse vivir Y estrecharlo en tus brazos y luego besarlo y sentirlo en el alma es vivir Y lavarle la cara y fundirse con él y adueñarse de él es vivir Adueñarse de él es vivir Despertar el amor Despertar el amor Despertar el amor Descubrir como es Despertar el amor Despertar el amor impregnarse de él es vivir, caminar junto a él, confundirse con él, abrazarse con él es vivir, ser dichoso con él, desgraciado por él, deburrante con él es vivir, y vivir a su lado, y comer de su mano y besarlo, es sentirse vivir, y estrechar en tus brazos, y luego besarlo, y sentirlo en el alma es vivir, y lavarle la cara, impregnarse con él, y adueñarse de él es vivir, adueñarse de él es vivir. ¡Gracias!